¡Suscríbete al canal! Me preocupé del todo. Terminamos de hablar con Ana Jaramillo y me dice cómo le están recortando el presupuesto en la Universidad de Lanús. ¡Chau! Me terminó el fin de semana. Entonces de cortar, entonces de cortar a mí lo voy a traer a suicidar. No, yo digo que es gravísimo. Y yo cuando empezó este tema de los fotocopias del cuaderno, digo, es para tapar esto, esta situación económica. Después me dio la sensación, se fue de las manos esto, ¿no? Porque aparecieron involucrados todos estos empresarios que eran casi intocables y todo era para pegarle a Cristina, nada más parece, ¿no? A ver, el verdadero problema que tenemos es el que te dijo Arnaldo, ¿no? Tenemos un problema económico furibundo. En el medio del problema económico aparece el problema de los cuadernos, que es un tema para prestarle atención, porque más allá de las formas del procedimiento, de los cuestionamientos que uno hace, algo de realidad tiene toda esa historia, porque hay gente que se está autoinculpando, con lo cual debo creer que algo de cierto hay. Pero el gobierno lo intenta usar a su favor y de repente se le empieza a volver en contra, porque parte de esa, entre comillas, asociación ilícita de la que habla de Bonadio, está su primo, empresas que fueron de él, Huberti dice pagarle a los corredores viales, autopistas del sol eran de él en el momento que Huberti dice recibir coimas, aparece Wagner y dice, nosotros hicimos un esquema de carterización en la Cámara de Construcción, y quiénes somos nosotros, y nombra a Iexa cuando era de la familia Macri. Sí, recordemos que Iexa la vende en el 2007, la vende entre comillas, ¿no? A su primo. A mi primo Cacaterra, cuando asume como jefe de gobierno, antes era Macri puro. Del 2004 al 2007 era Macri puro, después fue del primo si quieren. Sí, sí, si quieren. Pero todo eso se va complicando, y todo eso va complicando el escenario, porque también los que piensan en invertir en Argentina ven un escenario absolutamente inestable y no quieren involucrarse. Entonces la economía se resiente aún más, aún más. Y en estos procesos, en lo que fue el Manupulite en Italia, lo que es el Lavallato en Brasil, que tuvieron además formas procesales un poco más serias, bastante más serias, aparejaron exactamente esto que estamos prediciendo, o sea, retracciones económicas furibundas, y bueno, y crisis, crisis política y económica. Brasil no logra superar su recesión, siempre está ahí festejando cuando crece el 1%. Alberto, esto que empezó con Claudio Bonadio y con el fiscal Stornelli, fue una edición propia de ellos, se les ocurrió un día, y yo tengo el cuaderno, acá está, lo digo, porque sería gravísimo que surgiendo desde ahí estallara para todos lados, ¿no? Yo tengo la impresión que esto no fue algo diseñado por el gobierno, a pesar de que el gobierno lo quiso aprovechar y lo quiere aprovechar, ¿no? No fue algo diseñado por el gobierno, es algo que les llega, que no tengo muy en claro cómo les llega, porque todas las formas son raras, o sea, este es un proceso que se inicia en virtud de un señor que decía ser chofer, que anotaba en un cuaderno todos los viajes que hacía, y que empieza anotando como un chofer y termina escribiendo como un literato, con lo cual uno empieza a dudar sobre la veracidad de esos textos, porque esos textos se pueden construir, lo que dice eso se puede construir, digo, si yo, digo, fui a tal calle, a la calle tal de caballito, en el auto Toyota patente tal, que es mi auto, y ahí salió un señor Montero, y ahí debajo Alberto Fernández... Me dejaste la mochila con la camiseta de fútbol para el domingo. Todos los datos son ciertos, Montero vive en caballito, Alberto Fernández tiene un Toyota, todo es cierto. Para los que no sabemos si es cierto es lo que cuenta. Y que lo llevó la manija con plata. Claro, y entonces, ¿qué han hecho el fiscal y el juez? Han aterrado a todos los personajes, que ante la sola idea, que evidentemente algo hicieron, y ante la sola idea de quedar involucrados, se empiezan a confesar, pero sus confesiones son muy distintas a lo que dice el cuaderno. Son cosas muy diferentes. Sí, muy distintas entre ellos, uno decía que era para campaña, otro coima directa... Todo, todo, por eso todo, y hay algo que es muy perverso, que yo creo que se precipita en la lógica investigativa por la aparición de Calcaterra, que es esta idea de que dice, bueno, vos confesá y andate, te pongo en el lugar del arrepentido y te vas. El que habla sale. Exactamente, pero para que la gente entienda, yo hace muchos años enseño derecho penal en la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que, para que la gente entienda de qué lugar hablo, porque si no piensan que como político puede sonar defensivo. Hay una enorme diferencia entre un arrepentido y un confeso. Un confeso es alguien que admite la condición de un delito. Un arrepentido es alguien que admite la condición de un delito, pero que además aporta todas las pruebas necesarias para aliviarle al investigador la tarea investigativa. Acá nadie aportó nada. Todos dijeron, sí, yo di plata. Uno dijeron de una coima, otro dijeron... Campaña. Y a corte de campaña. Pero nadie aportó nada. Nadie dijo de dónde salió la plata, a quién se la dieron, a en qué cuenta se depositó, a dónde se la llevaron. De dónde la habían sacado. Y la plata era en negro, de qué lugar la sacaron, y cómo explican la tenencia de semejante cantidad de dinero en negro. Nada de eso aparece. Nada, absolutamente nada. Pero la contraseña de estos empresarios es que nombren Cristina, Néstor, Debido. Bueno, lo que vos notás también es que en algunos casos, algunas declaraciones pareciera ser que le han dicho, mirá, si no aportás un nombre, no te puedo liberar. Por ejemplo, Huberti hace una primera declaración donde cuenta con lujo de detalles cómo era el método de los corredores viales. Cuánta plata cobraba... Bueno, termina la declaración. Es una declaración muy importante, porque está confesando un... Sí, la operatoria, como hizo, sí. Admitamos, admitamos, que el que está declarando, creo que declara así porque sabe que eso está prescripto el delito. Porque Huberti se fue hace 11 años del gobierno. Sí, sí, por eso. El que sabe que está prescripto, entonces por eso con esa libertad detalla, ¿no? Pero... Ya que a nadie le importa si es verdad o mentira eso. Claro, pero a él no le cuesta nada porque sabe que está prescripto. Entonces, dice todo esto Huberti, se va a su casa. Al día siguiente lo vuelve a llamar y le dice, ¿qué? Se ve que le dijeron, hace falta algo más con lo que me dijiste, no alcanza. Y entonces, la segunda declaración empieza con esa historia de que él sabía que en el departamento de la calle Uruguay, el día que murió Kirchner había 60 millones de dólares. Después se aclara, no me consta, me lo han dicho. Esa parte no lo publica en ningún diario, ¿no? Es algo que me dijeron, a mí no me consta. Después decís, ¿para qué lo vuelve a llamar? Para que diga, esto es cierto, la verdad es que no cambia nada la situación de Huberti. Pero no le preguntan a Huberti cuál era la empresa que te ponía plata, Autopita del Sol pagó, dejó de pagar. De eso no hay una sola palabra más de Huberti. Entonces, parece ser que lo llamaron solo para que diga esto. Y además hay otro dato interesante. ¿Por qué en la casa de los Kirchner y el día de hoy había 60 millones y no había 10, 20, 80? Porque 60 millones es lo que le están atribuyendo al ex secretario de Kirchner, a Daniel Muñoz, que supuestamente tiene en el exterior. A uno le da la sensación de que están construyendo todo un escenario. Todo un escenario. Para ir uniendo las puntas. Exactamente, a partir de datos ciertos. Seguramente Huberti hizo lo que hizo, seguramente los empresarios le pagaron las colmas. Pero como no les alcanza con eso, entonces van por lo demás. Ahora, Alberto, ¿cómo te va, Mil Cíades? ¿Cómo anda, Mil Cíades? Una cosa es adentrarse en toda la descripción casi anecdótica de cómo está, lo que está pasando, lo que se está denunciando. Pero además, esta situación tiene dos aristas que son verdaderamente graves, que tienen que ver con el funcionamiento del sistema democrático en Argentina. Una fundamental es la del Poder Judicial. ¿Qué se hace ante esto que es tan grosero, tan obvio? Que se venía viendo desde hace años, se viene denunciando el deterioro del Estado de Derecho. Lo venimos señalando día tras día. Pero esta causa en la cual se elige un fiscal que confiesa ser amigo del periodista, toda esa cosa viciada que hubo al comienzo, un juez que se apropia de una causa, el forzar testigos, dejar gente presa, una cosa que está totalmente fuera de cualquier lógica del derecho. Es muy grave lo que está pasando institucionalmente. ¿Cómo se sale de acá? Eso de Simil Chies es una gravedad inconmensurable, enorme. También es verdad lo que decís. No es grave lo que decís, sino lo que ocurre, lo que contás. Es de una enorme gravedad. Porque pasa exactamente como vos decís. El problema que tenemos con esta causa también es que está en manos de un juez absolutamente sospechado. De repente este juez, para que la gente me entienda, de repente este juez que tiene que investigar si Daniel Muñoz tenía 60 millones de edades en el exterior, es el mismo juez que sobreselló definitivamente a Daniel Muñoz por un enriquecimiento ilícito hace 4 o 5 años atrás. Claro. Sí, sí, sí. ¿No? O con Cristóbal López. Sí, les está mandando a las empresas a la quiebra, lo mismo que hicieron con C5N. Claro, pero, pero, la verdad es que la causa por la obra pública data del año 2008. No es que se la hicieran en el año 2015 la denuncia. Y quiso todo ese tiempo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque, lamentablemente, la justicia federal baila al compás del poder. Simplemente. Pero esto lo tenemos tan claro todos. ¿Y cómo se salís de una situación? Yo ya he dicho muchas veces que el gobierno que viene tiene que agarrar la justicia federal y tiene que barajar y dar de vuelta. A mí no me gusta generalizar. Hay jueces federales absolutamente dignos, aceptables, honestos. Pero, ¿cómo se hace eso, Alberto? Bueno, me parece que estas cosas son las que hay que pensar, digamos. Que hay que construir un país mejor, distinto. Hay que dar vuelta todo como la taba. Entonces, bueno, ¿cómo se le entra el hueso del poder judicial? ¿Qué es cambiar la justicia? ¿Cómo pensamos? ¿Dónde se piensa eso y qué acciones hay que tomar? Yo tengo la impresión que hay una justicia... En la justicia nacional hay como dos jurisdicciones, dos fueros, que merecen ver un poco cómo funciona. Uno es el fuero comercial y el otro es el fuero federal penal. El tercero sería el contencioso administrativo federal. Y bueno, y el modo es empezar a realizar caso por caso, ¿no? Cuando Alfonsín llegó, que tenía la justicia de la dictadura, puso en comisión a todos los jueces y revisó caso por caso. Y tal vez estamos en un estado más o menos parecido, ¿eh? Néstor lo hizo con la Corte Suprema. Néstor no lo puso en comisión. Néstor lo hizo, fue promover juicios políticos. Bueno, sí. Y esos juicios políticos desencadenaron el retiro de muchos jueces de la Corte. En esa Corte Suprema había muchos que tenían que ver con los juicios de Mauricio Macri. Bueno, bueno, es que la causa por la que se echaron a muchos de esos jueces, la causa, es la causa CEDEL. Claro. La causa de la que tenía Macri procesado y el argumento fue el sobreseguimiento de Macri. O sea, todos los juicios a esos camaristas, a esos jueces de la Corte, perdón, todos los reclamos de la Cámara Acusadora, que eran diputados, era lo que, cómo ellos votaron en la causa Macri. Claro. Macri llegó a puesto en la Corte Suprema, podemos decir. Macri llegó a puesto en la Corte Suprema. Mirá, por ejemplo, fíjate este dato, ¿no? Ahora yo escucho decir, viste que dentro del gabinete están los que promueven llevar a fondo todo esto, qué sé yo, entre las cosas que dicen está, le apliquemos la lógica de la cosa juzgada irrita, es decir, nada está juzgado definitivamente, todo se puede reabrir, ¿no? Sí, estamos en el grupo. Y entonces piden la reapertura, por ejemplo, de la causa de enriquecimiento ilícito que resolvió Ollar Wilson. Bueno, si eso ocurre, yo voy corriendo y pido la apertura de la causa... Sebel. De contrabando. Y claro, porque se echaron a cuatro o cinco jueces de la Corte Suprema por esa causa. Claro. Sí, sí, sí. Yo lo que digo es que a veces dicen cosas que no miden las consecuencias de lo que dicen. Sí. No se miran en el espejo que después tocará ellos también. Claro, claro. Ahora, el otro tema, digo, en este escenario es, Macri, la familia, forma parte de la patria contratista. Y hoy lo que están ahí expuestos, que zafarán, que no explican, pero tampoco creo que les cause mucha gracia a Aldo Benito, a Paolo, ¿no? A todos ellos ir y verse en la primera plana de los diarios, ¿no? O Wagner. Claro, no les gusta eso. Hay una suerte de traición a la humertad, ¿no? Digo, de la patria contratista. Y una decisión del gobierno de alinearse dentro de lo que es la patria financiera y el sistema financiero internacional. ¿Esto es así? Sí, sí, pero a ver, sí, seguramente es como decir. Pero hay una cosa que yo también quiero decir, francamente. Yo hace muchos años que digo que en la economía argentina hay dos sectores que se han carterizado y que le generan mucho daño al Estado. Una es la obra pública, otra es la salud. Lo que la Argentina gasta en salud es inconmensurable, es el país de América Latina que más gasta, y los argentinos no sienten que tenemos la mejor salud. Y en eso tiene que haber un montón de gasto de corrupción producto de la carterización de la economía de la salud. Y lo mismo pasa con la obra pública. ¿Qué quiero decir con esto? Mirá, hay una parte buena de todo esto, que es que podemos poner en blanco y negro cómo funciona ese sistema. Y podemos resolver quiénes son los empresarios que entraron en ese chiste y los funcionarios que los acompañaron. El problema que tenemos es que haciendo las cosas como las están haciendo, es probable que no logremos el objetivo. Y que todo quede en nada. Y que todo se convierta en un episodio parecido al que en su momento vivimos con Ponta Cuarto. La última causa donde hubo un arrepentido en Argentina fue la causa del Senado de la Nación. El tipo que dijo que él había ido a buscar la plata a la SIDA y la había repartido entre todos los senadores, y se probó cómo había sido el circuito y a qué hora había estado con uno y a qué hora había estado con otro, terminó con una absolución de todos los acusados y el mismo confeso terminó absuelto. Claro. ¿Nadie fue culpable hasta que se autodeclaró culpable? Ni es que se declaró culpable, fue culpable. No, este es un alto riesgo, que uno lo ve venir acá. Y bueno, exactamente, por eso yo llamo tanto la atención con estas cosas. Bueno, la verdad es que yo sé con quienes estoy hablando, sé que todos han tenido responsabilidades en la legislatura, en funciones del gobierno, sé de honestidad lo que estoy hablando. Ustedes, yo y muchos otros no tuvimos nada que ver con esto. Absolutamente. Claro que ver, entonces, ojalá se sepa cómo es la verdad. Ojalá se sepa, pero así... Nosotros empezamos el programa hoy diciendo, ojalá podríamos confiar en este Poder Judicial para saber verdaderamente qué pasó. Claro, claro. Alberto, en el año... Estamos sospechas. Yo le contaba, ¿no? En el año 2010, 2009, 2010, presenté una denuncia por la Asociación Ilícita contra Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, todo Yela y EXA por la obra del Arroyo Maldonado. ¿Qué pasó con la causa esa? Describiendo gran parte de las cosas que están apareciendo hoy, ¿eh? Ahí se cajoneó eso, ¿no? No es sinísmo obvio. Pediste el expediente una vez y te lo mandaron sin las hojas. Pero además, por ejemplo, EXA, que está involucrada en el caso de Breja, además de todo esto, tiene a su cargo, lo digo yo porque yo soy vecino de Puerto Madero y lo parezco todos los días, tiene las obras estas del corredor sur de Puerto Madero. Sí. ¿Y yo cómo hace que él no hizo nada extraño a la hora de lograr esta licitación? No, sí, sí. Hay que revisar todo esto. ¿Cómo lo hace? Claro. Hay que revisar... Se puede hacer un modus operandi de todo el sistema. Claro. Pero la realidad es, yo creo que va a terminar como ponta cuarto, todo esto, lo que no es lo mismo porque todos los senadores y diputados que participaron de esto fueron excluidos de la política, no aparecieron más. También puede ser que estos empresarios que están toqueridos por esto salgan del sistema y aparezcan otras empresas que por ahí precisamente no son nacionales la beneficia de esto. Fíjate vos, por ejemplo, lo que... un poco avalando esta idea de que tal vez todo termine como lo de ponta cuarto. Yo estaba viendo las declaraciones, en algún momento siempre aparecen como presionando al declarante para que involucre a Néstor y a Cristina en el tema. Yo tengo la impresión de que Cristina no participaba de estas cosas, pero ahora mi impresión vale poco, lo que vale es lo que la justicia diga. Lo que digo es que la justicia tiene que decirlo con certezas suficientes, ¿no? Aparece un señor que se llama... el de la hidrovía, Romero. Romero. Y el señor dice, yo pagué para que me saquen un decreto. Cuando me dice ese decreto, yo lo escuché y me impresionó, porque efectivamente un presidente tiene facultades discrecionales y dije, bueno, acá la metieron a Cristina, firmaron un decreto donde, por esa discrecionalidad con la que tiene el presidente, le han dado a Romero algo que tal vez Romero no merecía. ¿Cuál era el decreto que firmó Cristina? Es el decreto que le amplía la concesión de la hidrovía Romero. Pero si vos ves ese expediente, es una cosa insólita, porque es un expediente que en verdad lo único que hace Cristina es homologar lo que otro decidió. Ya viene un largo recorrido. Que es la unidad de refinanciación, de renovación de los contratos de concesión. Ahí hay audiencia pública. Interviene el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuración del Tesoro, la CIGEN. Y como si todo esto fuera poco, interviene el Congreso a través de la Comisión Bicameral de Facultades Delegadas. Todos esos opinaron antes de Cristina. Todos esos tomaron una decisión que Cristina homologó. Y dicen que le pagó a Cristina. Claro, muy absurdo. Bueno, esto es muy parecido a la otra causa grande que hay contra Cristina, que es la de AMIA. Bueno, la de AMIA es peor. Pero la traición por la patria es una cosa que votaron todos los representantes del pueblo de la República Argentina. Claro, no, no. En esa causa, sabés que he sido muy crítico del acuerdo con el pacto con Irán, pero una cosa es que la crítica política, otra cosa es el reclamo judicial. Obvio, obvio. Finalmente Cristina cumplió con una ley. Sí, sí, sí. Están acusando de haber cumplido con una ley. Alberto, estamos ya, pero no puedo dejar de preguntar, porque esto tiene impacto político, digamos. Y el gobierno que viene a los tumbos, que no le encuentra el agujero al mate en la economía, que está haciendo un desastre, está entregando la soberanía, está destrozando la industria. Bueno, todo lo que es el diagnóstico que conocemos, empezaba a retroceder y se empezaba a visualizar cierto aire de reconstrucción de un polo opositor, que tiene entre su máxima expresión, sin lugar a duda, a Cristina Fernández de Kirchner. Esto no quiere decir que sea la más votada, que sea la que tenga que ser, digo, pero es una referente aglutinante. Pero también impacta en los otros dirigentes políticos. ¿Qué se hace ante este escenario de avanzada del Poder Judicial, de destrucción de la economía, de pérdida de soberanía, desde la oposición política? Bueno, es que todo esto lo único que nos tiene que hacer es obligar el doble a encontrar una solución, a construir una alternativa. O sea, esto tiene que ser un gran incentivo para que todos entendamos que tenemos que construir una alternativa y que no podemos seguir discutiendo entre nosotros. Y además que nos demos cuenta frente a quién nos encontramos. Claro, claro. Esto muestra la magnitud. Estuve hablando con Miguel Pichito y lo hablé muy largo de este tema. Ahora, más que nunca, tenemos que empezar a unir fuerzas y organizarnos, pero no para defender sinvergüenzas. No, no. Los sinvergüenzas se dan cargo de lo que hicieron. No, y para ser la alternativa real para salir de esta situación. Claro, claro. Por eso yo creo que, yo al contrario, me parece que esto nos tiene que motivar el doble a hacer lo que tenemos que hacer para estar juntos. No hay duda que es un mayor esfuerzo porque esto salpica para todos lados. Sí, bueno. Y uno tiene que ponerse en lugar que corresponde. Eso sí, pero bueno. Hemos vivido cosas peores y hemos logrado sobrellevarlas. ¿Has estado con Cristina? ¿Cómo? ¿Estuviste con Cristina en estos días? Sí, 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 estuve ayer también, sí. ¿Y? Bueno, ella lo que muestra es una gran indignación por todo lo que pasa. Una gran indignación. Pero la ve fuerte, así, que es como de costumbre, con la polenta. Bueno, Cristina, no sé, Cristina tiene un temple singular, ¿no? Ella nos levanta el ánimo a nosotros, es el rey, ¿no? Y tiene un temple enorme, Cristina, la verdad es eso. No, y el otro día cuando salió y explicó todo esto que vos estabas contando recién, fue precisa, digo, como para hablar de este Romero, de este personaje que había aparecido. Pero es que es muy notable y es una cosa muy tremenda, porque es una cosa que uno además tiene que reaccionar por lo que cuentan los diarios, ¿no? Ah, claro, claro. Y uno lo que advierte es que hay un trabajo cuidadoso del tribunal y del fiscal queriendo involucrar a la Cristina, porque se nota que inicialmente nadie la involucra y después presionan en las declaraciones para que la involucren. De alguna manera que estaba parada, que la vi con pijama, que estaba en el dormitorio, todas estas cosas, lo dice, ¿cómo puede ser? Por eso, y hay algunas cosas que no están circulando que habrá que ver cómo evolucionan dentro de la causa, ¿no? Sí, ahí va a haber tantas contradicciones de cada uno. Ya he visto, por ejemplo, la recusación al juez que hace Javier Fernández, dice cosas muy tremendas, que no salen de ningún lado, muy tremendas, imputaciones muy tremendas. Por eso digo, este... Hay que ver cómo se ven desarrollando los acontecimientos día a día. Hay que ver todo, exactamente. Alberto, te agradecemos mucho la comunicación. Él le da un energizante al negro antes de que se suceda. No, 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 además. Ahora vamos a hablar con un dirigente sindical de la UOM, a ver cómo va la industria. Ahora llama a un humorista, porque si no, para que contrarreste. Bueno, esperamos mañana ganar a un estudiante en fútbol, por lo menos no... No, no nos van a ganar. Hay argentinos juniors y... Y... Sí. Bodoy Cruz fuera penuria, realmente. Frío, lluvia y cero a cero, espantoso. No, horrible. Ríver y me quedaron lo mismo. Igual merecimos ganar, ¿eh? Igual merecimos ganar con... Bueno. Alberto, te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo a los dos. 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 Un abrazo a los dos.